Amable auditorio de Mesa de Diálogo Ciudadano, estamos instalados en esta ocasión en el Hotel Cocoyotla, unas instalaciones muy bonitas, muy hermosas, que incitan a venir a permontar por estos rumbos. Estamos con la licenciada Liliana Rueda Daniel, que es la empresaria y dueña de Ceruego, y estamos con el licenciado de Educación Física, Osman Gutiérrez, es un nombre medio raro, pero bueno, se llama Osman, dice que es judío el nombre. En esta ocasión vamos a tratar de llevarles a ustedes un diálogo para que se den cuenta de la nueva empresa que hay en Cholula, pues en todas las Cholulas se puede decir, sobre un equipo de fútbol que es novedad, aquí ya es tercera división que es muy importante, yo creo que de aquí nos vamos a ir a la primera, primero Dios. Así es que empezamos Alejandro. Pues sí, aquí estamos, buenos días, tardes, son las 12. En punto, en punto. Ya 12.6. Ay, casi Octavio, es que él y yo somos muy necios, y queremos ser puntuales. ¿Por qué? Porque hay público que se mete, hemos tenido las últimas presentaciones con el licenciado Susano Tosqui, de Procholula, ya llegan a 2.000 reproducciones de este programa, entonces hay gente que está pendiente a las 12, y si no nos ve salir a las 12, pues se van a otra cosa, dicen que hoy no hubo. Pero bueno, es buena hora, 5 minutos tarde, no es malo. Licenciada Liliana Rueda, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vemos que su hotel es muy bonito, ahorita lo comentamos, dice el licenciado Osman Gutiérrez, es el director técnico del equipo, ¿verdad? Director Deportivo. Director Deportivo del equipo Chelpua Choloyal. ¿Se pronuncia Chelpua o Chelua? Porque el idioma es Chelua. ¿Chelua no suena la H como J? No. ¿Chelpua? Chelpua, casi. Chelpua. Choloyal. Director Deportivo, entonces. Director Deportivo. Director Deportivo, entonces es un equipo de tercera división. Es correcto. Bueno, está bien, ahorita lo comentamos. Yo quiero empezar hablando del barrio de San Matías. Fíjese que el barrio de San Matías, pues es uno de los... ¿Cuántos barrios tiene, cuántas juntas auxiliares tiene San Bercholula? ¿13, 14? ¿Tiene muchas? Sí. ¿13? Y por alguna razón, yo vivo, bueno, Octavio y yo somos vecinos, vivimos en otro barrio, en el barrio de Tepontla, Esa otra junta auxiliar, es vecina de ustedes, ustedes están hacia el norte, nosotros estamos hacia el sur, de Cholula, ¿verdad? O sea, no, poniente sur, ustedes están poniente norte. El barrio de San Matías, pues tiene mala fama. Yo, sobre todo hace dos años, vi algunos artículos, parece que hay bandas, a los juveniles, por acá, dicen que las noches es difícil pasar por acá, que hay que cuidarse, hay pandilleros, que roban autopartes, como todos los barrios de Cholula, toda la periferia de Cholula, no se le ha invertido mucho, es una crítica que nosotros hemos venido haciendo, sobre todo ahora que hubo cambio de gobierno, nos tocó entrevistar a los candidatos, a la presidencia municipal, y eso les decíamos, está bien, Cholula está muy bonito, el centro histórico de Cholula, le han invertido mucho, las calles están limpias, mucho adoquín, por todos lados, pero, ¿qué pasa con las juntas auxiliares? ¿Por qué no invierten también allá? Es uno de los compromisos del señor Arriaga, del doctor Arriaga, que ganó las elecciones, invertirle a las juntas auxiliares, ya vimos que ya entraron, en una de las calles principales, varias ya están arregladas, la 7, la 3 o la 15, también ya la repagmentaron, quedó bonita, pero en general están descuidadas las juntas auxiliares, yo la primera vez que vine a este hotel, me sorprendió, le dije, pues esto es una joya, es un oasis en el desierto, qué bonito hotel, y tendrá público, decía yo, ¿por qué no empezamos con el tema del hotel? ¿Cómo es que hacen un hotel tan bonito, aquí en esta junta auxiliar? Algo he oído, algo he escuchado de usted, de la licenciada Liliana Rueda, sé que tuvo su, que ha venido de abajo, que se hizo a sí misma, es una empresaria que salió por sí misma del arte, que tuvo una etapa, que estuvo trabajando en los Estados Unidos, ¿por qué no nos platica un poquito de su vida? ¿Cómo es que se convierte en empresaria? Y supongo que el equipo, usted es la dueña también del equipo de fútbol, no nada más del hotel, ¿verdad? Sí. ¿Empezamos por ahí? ¿Qué les parece? Ya luego entramos al tema de fútbol. Bueno, pues hablando sobre lo de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, efectivamente es una junta auxiliar, no es un barrio, me parece que la diferencia entre barrio y junta auxiliar es que las juntas auxiliares ya cuentan con iglesia, panteón y presidencia, entonces por ejemplo en Santiago Vizquitla, que es un barrio como tal, no está considerado el punto auxiliar. No es lo mismo. Entonces, la diferencia es esa, por lo que entiendo. Y sí, efectivamente, San Matías Cocoyotla está ya catalogada como foco rojo de la ciudad de Chulula, precisamente por el problema de vandalismo que ha habido, entre principalmente dos bandas, dos bandillas de jóvenes que constantemente tienen enfrentamientos. Y que también tengo entendido que no nada más en San Matías, no nada más en esta junta auxiliar, sino en varias juntas auxiliares ya tienen el problema de la drogación y la venta de estos productos que son negativos. Las drogas, sí. Las drogas, claro. Y bueno, es lo que ha venido a, que conlleva todos estos plantas que han florecido últimamente, y sobre todo aquí en San Matías. Pero también se caracteriza porque tiene, San Matías tiene una peculiaridad, entre los pobladores, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que hay un pergamino en el museo de aquí de Chulula, donde están situados algunos puntos importantes de Chulula, no nada más de San Pedro, sino también de San Andrés. Y a un ladito está un teocali que, y ahí está escrito Cocoyotla. Entonces, por lo que yo entiendo, yo creo que tenía una importancia de alguna manera, San Matías, en el aspecto de religiosidad, porque, por ejemplo, también tiene mucho la influencia como pueblo originario en el punto de vista de las mayordomías. Me parece que es la primer junta auxiliar que toman en cuenta en cuestión de todas estas festividades que se llevan a cabo. Ellos son los que coronan la Virgen, son los que llevan al muñeco, por ejemplo, en el Zompantli, también son líderes en cuestiones de los diáchicas. Y bueno, es un apuntosiliar que todavía tiene todos sus usos y costumbres, tradiciones antiguas. Tradiciones que son muy importantes y que todavía lo hacen como un pueblo originario y que hace que Cholula siga siendo la ciudad viva, la ciudad viva en cuestión de todos estos rituales que se llevan a cabo. Entonces, también San Matías ha dado mucha gente, son empresarios que han salido de aquí y que efectivamente tal vez ya no viven aquí, pero tiene esa particularidad de sus pobladores que son gente que tiene mucha visión. Entonces, a lo mejor sí podemos ver los puntos que son negativos y que desafortunadamente en los medios de comunicación son los que siempre salen a la luz, pero no ven a lo mejor como que las cosas buenas que hago son más días. Y bueno, dentro de estas cosas buenas a lo mejor podríamos hablar, por ejemplo, del hotel, ¿no? Claro, muy bien. Y bueno, la pregunta era, el hotel, ¿por qué? Primero que nos cuente cómo le hizo para convertirse en empresaria, ¿qué? Porque bueno, pues usted, este programa puede ser ejemplo para la juventud, la experiencia propia de usted. ¿Puede motivar a los jóvenes a que sigan una carrera parecida a la suya? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo le hizo? Claro. ¿Cuál fue su motivación desde joven? Bueno, yo creo que desde luego yo no soy lo que soy ahora por mí misma, eso no se puede decir, creo que un ser humano no puede decir yo soy sola y nadie me ayuda en mi camino, ¿no? Y sobre todo porque ni siquiera tengo un camino muy virtuoso, porque estoy convencida de que todos los seres humanos somos gracias principalmente a los papás, ¿no? A los padres que nos impulsan. En este caso, pues definitivamente yo soy lo que soy, por lo que venieron mis padres, desde la educación, el apoyo económico, a lo mejor los valores, a lo mejor las ganas de ser, ¿no? Y si ustedes, bueno, de repente preguntan quiénes fueron mis papás porque ellos ya fallecieron, pueden darle muchas referencias de la doctora Rosaura y también de Sergio Rueda, que bueno, ellos son también oriundos de San Matías. y tienen una trayectoria también desde el punto de vista que eran visionarios y entonces definitivamente yo soy lo que soy por la influencia de ellos. Una familia que se encargó de darle buena educación y de cuidar su futuro. La doctora Rosaura fue famosa aquí. Sí, era el médico del pueblo. Era ya, y su marido, don Sergio Rueda, empresario también. Se podría decir que sí, porque de repente tiene como la fama de que fue la primera persona que decidió salir de San Matías. San Matías se caracteriza por ser un pueblo alfarero. Se dedican a hacer el tabique y las deja en el cuarterón. Todos estos productos que se utilizan para la construcción rústica pues vienen directamente de San Matías y de algunas juntas auxiliares cerca. Entonces, antiguamente habían intermediarios. Aquí se fabrica, había gente también que se dedicaba como hacer los viajes y el transporte del material y se llevaba a casas de materiales principalmente de la zona de Cornavaca, Morelos, todo esto. Sí. Y bueno, entonces, generalmente el intermediario, como todos sabemos, es el que se lleva una mejor parte de las ganancias. Y lo que entiendo es que mi papá fue la primera persona que dijo bueno, entonces, si ellos ganan y nosotros próximos, ¿por qué nosotros no lo llevamos directamente? Entonces, la idea de él fue poner una casa de materiales en la ciudad de Morelos y ahí empezó, entonces, a raíz de que mi papá tuvo la idea de ya no ir a una casa de materiales con el dueño a ofrecer sus productos, él quiso tener su propia casa de materiales. Y qué bueno, porque entonces todos los de San Matías y por qué no la ponemos también nosotros. Entonces, empezó como la migración hacia la ciudad principalmente de Morelos porque ahora ya hay muchas ciudades que están en la redonda. Y qué bueno, porque entonces empezó a florecer todo esto. El intermediarismo en todo es una lacra. en el campo y bueno, en todo, ¿no? Claro, claro. Y en esto, que yo veo que cuesta mucho trabajo, mi pueblo también es alfarero, de Michoacán. Y también hicieron lo mismo o algo similar. Así que se compraron sus troquitas, como le dicen allá, y empezaron a irse a Morelos a vender su tabla. Comerciar ellos mismos el producto y ahí es donde ya empezaron a darse cuenta de que si se podía. O sea, se quitaron de los intermediarios. Pero, pues hemos visto aquí que sigue la misma forma de hacer tabique. Este es por, vaya por lograr conservar la tradición o no se han podido modernizar. Porque no sé si usted conoce aquí la tabiquera Los Apóstolos en Iztapaluca. Es una tabiquera que hace tabique hueco. Muy bien hecho. Es a base de hornos eléctricos, a base de revolvedoras eléctricas. Y los que cargan el tabique ya no lo cargan, traen sus carritos. Como los que traen los policías y andan como hormigas. El piso casi lo tienen encerado para acabar pronto. Ese es un lugar de trabajo muy especial y muy bueno para la gente. Ya no respira tanto polvo. Es muy bonito. A mí me gustaría que alguna vez se organizaran aquí y fueran a ver. Dan facilidades. Se llama la tabiquera Los Apóstoles. ¿Dónde está? En Iztapaluca. Ellos les hicieron contratos de tabique de muchos reaccionamientos a la CTM. Cuando era la CTM. Entonces subieron como espuma. Sí, aquí la alfagrería, bueno, el tabique, la teja. Además de la teja y el tabique, ¿qué más cosas hacen? Hacen sencillo, cuadrado, teja, tabique, cuña. Para construcción rústica es la idea. Claro, y sobre todo porque lo que tengo entendido es que el tabique como tal es uno de los materiales más fáciles de hacer. Pero aquí en San Matías se hacen pedidos especiales porque hay algunos materiales que no lo saben hacer todos. Entonces viene gente de otras partes para hacer pedidos especiales. A lo que se refiere, Octavio, es al método de cocción. Sí, al método de cocción. Es decir, hay una vieja crítica desde que yo vivo en Cholula, la empecé a escuchar, de que las ladrilleras de Cholula contaminan muy feo. Porque utilizaban, no sé, ahora veo que utilizan leña para los hornos, donde se cuece el ladrillo. Pero antes usaban combustóleo. Y bueno, pues los residuos se van a los mantos freáticos y de alguna manera estamos dando en la torre, en el medio ambiente. Ya saben ustedes, pues en Cholula estamos sobre agua, el agua que escurre, los volcanes. Cholula significa sobre agua. Pero lo peor es las llantas. También queman llantas. Pero no, las cabiqueras no. No, no. Las cabiqueras, de hecho... Ahora usan leña, ¿no? Acerrín y leña. Acerrín y leña. Sí, y es el desperdicio, ni siquiera es leña en el local. Esto de hacer, o todo esto de la alfarería, que hay en San Matías, no es una cuestión que es hace 100 años, 200, 300. Yo creo que tiene, igual que Cholula es milenaria. ¿Prehispánica incluso? Claro, es prehispánica, pero por supuesto, porque no me dejaran mentir los arqueólogos que aquí en Cholula se fabricaba, antes de fabricarse el tabique, se hacía todo lo de alfarería en cuestión de artículos para cocina. O sea, se hacían platos, vasos, vasijas, policromadas, y llegaron a tener una calidad tan buena que lo que tengo entendido es que se llevaba para varias partes de la república. Se llevaba para Montalbán, se llevaba para, incluso para Montezuma. O sea, se hagan vestigios de todo lo que fabricaban aquí en Cholula era solo para gente que tenía un alto nivel dentro de la sociedad. Para la aristocracia de la sociedad hispánica. Entonces, no es de apenas que hay un horno contaminante. Y en cuestión de los contaminantes, sí es un foco de contaminación. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, creo que si sumamos todas las quemas que hay en un mes de los hornos a la redonda, no supera la contaminación que tiene, por ejemplo, un avión que viaja de México a Estados Unidos. Entonces, es incomparable la contaminación que tiene un avión. Y de eso no nos damos cuenta, ¿no? Y sobre todo que todos los hornos están dando sustento a la redonda de las familias de San Pedro de Cholula. Claro. Sí, es una discusión vieja. Yo no quería meterme en ese tema, pero salió. Esa es lo que se le trae también. Y en cuestión de la maquinaria, sí hay maquinaria. Sí se han organizado, sí hay sociedades civiles, sí hay... ¿La maquinaria moderna? Claro, han bajado recursos de la federación. Aquí a un lado hay maquinaria donde sacan ya material obstruido. Ya. Y no nada más la familia de aquí. Hay varias familias que tienen la maquinaria que se han modernizado. Pero la diferencia entre ese material y el material que todavía se hace a mano es grande. Y entonces sale a la luz, por ejemplo, que ya hay, por ejemplo, estas empresas grandes como San Lorenzo, pero no llegan como a tener las mismas características que tienen, pues, definitivamente las cosas que se han hecho a mano totalmente. De que se pisan con este, pues, con los tanques de agua que tenemos aquí. Y entonces ya hay unas características distintas. Porque al hecho de ya no pisar con los pies, sino hacerlo, por ejemplo, con los tractores, ya cambia la calidad. O, a lo mejor no la calidad, sino las características. Esa es la diferencia. A lo mejor sí se podría modernizar, pero ya no es el mismo material. Y entonces la gente que lo busca, adquiere el material con esas características. La cuestión es que ya ha usado mucho tiempo en hablar de los tabiques, pero no de lo que usted. Sí, en el fondo es la verdad. En el fondo la industrialización le da en la torre a la recepia. Sí, sí. Ya se entra en una estandarización del producto que le resta belleza. Porque ya no interviene la mano del ser humano. Pero bueno, es una discusión compleja. No veníamos a hablar de eso. Un poquito antes de entrarle a lo del fútbol. ¿Sí estuvo usted en Estados Unidos? No. ¿Eso es un mito? Es un mito, sí. Me contaron, no, ella se hizo a sí misma, incluso fue a trabajar en Estados Unidos, para ahorrar dinero, ya regresó, hizo a su hotel, es un mito. A lo mejor en mi vida pasada sí. Ah, en esta encarnación ya no. Pero en esta no, solo he ido de visita y no, definitivamente no. Que sí me gusta el trabajo, eso sí, eso no lo puedo negar. Me gusta trabajar y estoy contenta con el trabajo. Es una empresaria, con educación, apoyada por sus padres. Sí, yo estoy en la Benemenita Universidad de Puebla. Yo soy abogado de montaña y actuario y también estudié en Bellas Artes. Ah, muy bien. ¿Pues qué? Pues mucho gusto, porque a mí me contaron otra cosa. Hay mucho, siempre hay mitos alrededor de la gente destacada, ¿verdad? Se hacen rumores y se crean mitos y malos. Bueno, vamos a entrar en lo del fútbol, ¿no? Pues sí. Ese sí es tu tema. No, yo qué tema. Lo primero que me expliquen qué es fútbol. Bueno, como paréntesis, paréntesis publicitario, ya creo que ya llevamos media hora hablando y no le hemos entrado al grano. Bueno, salió al público una revistita, un pequeño folleto que está editando Baruch, aquí apoyado por Karina. Se llama Revista Publicitaria, Cholula la Bella. Ya la están repartiendo en las calles de Cholula, es lo que entiendo. Bueno, ya salió una edición de 3.000 ejemplares. Aquí, en la primera plana, se está anunciando el equipo de fútbol, Xerjua, Choloyano. Tienen un deportivo, ¿verdad? Sí, es una... Tienen un deportivo, tienen un equipo de fútbol. Este equipo de fútbol está en tercera división. Es correcto. Eso no es cosa fácil decirlo, ¿verdad? No. Significa dinero. Inversión. Ya un club de fútbol que está en tercera división cuesta caro. Así es. Hay que invertirle y requiere de buenos técnicos, de apoyo, y no es fácil pasar a segunda división. No. Si quisieran preguntar, platicarnos, licenciado Osman. No es judío, es árabe. Árabe. ¿Ves? Al inicio, también yo le comenté que era árabe. Este, Osman, ¿cómo estás, Osman? Gracias. ¿Te puedo tutear? Porque te veo jovencito todavía. Por supuesto, gracias. ¿Cómo nace el equipo de fútbol? ¿Cuántos años llevan en esta empresa fútbolista? Esto, es un proyecto nuevo. Ah, es nuevo. Ah. A iniciativa de la licenciada de la licenciada. Ah, sí. Es un proyecto que tenemos trabajándolo, si me apura, tres meses atrás. Es nueve, listo la cosa. Bueno, primero que nada, comentarle que Cholula siempre había intentado tener un equipo profesional en esa, en esa categoría y desgraciadamente nunca se había podido enfrentar. Con el esfuerzo de Lili y su familia, sus hermanos, pudo ser posible realizar esta situación, ¿no? Con la visión que ella tiene precisamente, hace un rato hablaban del tema del vandalismo aquí en, y no nada más en San Matías, en todo nuestro estado. Sí. ¿Por qué no darle la oportunidad a los jóvenes? En todo el país. En todo el país, pero háblanos del proyecto de aquí, ¿no? ¿Por qué no darle la oportunidad a los jóvenes de poder canalizar su energía para otras situaciones? Bueno, el tema deportivo, en el tema de fútbol es un proyecto muy ambicioso porque abarca muchos aspectos, ¿no? Muchísimos aspectos económicos, políticos, culturales, por mencionar solo alguno. Entonces, a Iniciativa de Lili, con el tema del equipo de la tercera, nos empezamos a empapar de esta situación. Bueno, yo soy licenciado en Educación Física, muchos años de mi vida he estado en el tema deportivo, en el tema de entrenamiento de fútbol, con muchos entrenadores, compañeros egresados de la normal. Y ella me preguntó que si cabía la posibilidad de poder traer un proyecto para Cholmón. Quería conocer un proyecto sobre el tema de fútbol. Para lo cual nosotros determinamos traer a un entrenador que ha tenido ascensos en cuarta, primera y tercera. Ha llevado una trayectoria de más de 10 años trabajando en terceras y cuartas. ¿Cómo se llama el señor? Profesor Luis Romero Sánchez, él es nuestro entrenador del equipo. En el cuerpo técnico está el profesor Sergio Sandoval Luis, que es auxiliar técnico. Sí. Y Carlos Sánchez, que es nuestro preparador físico. Tenemos a Motolinía como preparador de porteros. Tenemos un staff en la dirección técnica muy profesional, que sabe lo que hace. Con mucha experiencia. Con mucha experiencia en este nivel. Retomando el tema de cómo se conforma el equipo, se hacen visorías. Hicieron visorías en mi súper de Matamor, hicieron visorías. ¿Qué es eso? ¿Visorías? Es cuando tú convocas a un grupo de jóvenes que tienen la intención de jugar para observarlos, para ver qué jóvenes tienen las condiciones. Desgraciadamente el deporte de alto rendimiento es selectivo. ¿Por qué? Porque juegan las minorías. Las mayorías, pues, tenemos la intención, pero no todos tienen el talento y el don para poder jugar. Entonces, de este tipo se hicieron en Izucca, se hicieron en Tehuacá, se hicieron en Zacapuastra. Obviamente aquí en Cholula. Y de esas visorías salió parte del equipo. Quiero comentarles que tenemos jóvenes de Tijuana, tenemos jóvenes de Oaxaca, tenemos jóvenes de aquí Cholula. O sea, ya cuando tú te metes en un tema de este nivel de fútbol profesional, pues tienes que seleccionar y traer a lo mejor. ¿Por qué? Porque la idea no nada más es jugar en tercera. La idea y el proyecto y la visión que Liliana tiene es poder ascender a la siguiente categoría. Hay varias escuelas de fútbol aquí en Cholula. Sí, claro. Yo sé que los Pumas tienen una escuela, porque la he visto, por acá por el Mercado San Diego. Sí. Sé también que el Cruz Azul tiene otra escuela. No sé si es la que está vinculada a los franciscanos, estos del colegio. Está Chivas. Está Chivas también acá, junto al Santuario. O sea, hay muchas escuelitas de fútbol, ¿no? Y que como tal, pues tienen quizás el respaldo de una filial, vamos, de algún equipo profesional. Sí. Nosotros somos nuevos en Cholula. Y por supuesto que también estamos pensando y estructurando proyectos para crear nuestras escuelas de fútbol. Sí, porque las escuelas son los semilleros. Así es. La idea es que podamos tener diferentes categorías que en un proyecto a mediano plazo puedan ser las que abastezcan a nuestro primer equipo, que es el equipo de la tercera. Ya para una escuela ya se requiere más capital, ya es más caro. Aparte de que sí es caro, ¿por qué? Pero puede ser negocio, ¿verdad? Pero sí, por supuesto. De todo, miren, el logo y el emblema de que es fútbol y algo más. ¿Por qué es algo más? Porque puedes generar escuelas de fútbol que puedan ser autosustentables. ¿De qué manera? Obviamente que tendrás que tener entrenadores capacitados, pero que obviamente se tendrá que cobrar alguna colegiatura para poder sostener y para poder darle a los chicos, a los niños, un entrenamiento de calidad con alguna persona certificada y capacitada. Es inversión, ¿por qué? Porque para empezar necesitamos instalaciones para poder tener esas escuelas de fútbol que abastezcan a nuestro primer equipo. Pero lo que era trascendente, importante, perdón, era que pudiéramos darle la oportunidad a Cholula de tener un equipo profesional, que ya lo tenemos. A partir de ello, seguir caminando, perdón. No me cuida, por cierto, mi hijo tiene unas canchas, pero es de fútbol rápido, aquí en la Aude. Sí. Y es que están muy bien, tienen luz y todo, no sé cómo funciona ahorita, porque no tiene tiempo y parece que vas a descuidar un poco. ¿La renta? No sé. ¿Habría la posibilidad de poder dialogar? No, pero son de fútbol rápido, son chiquitas. Ustedes son fútbol profesional Sí, de hecho Obviamente agradecer el apoyo que nos da El Ayuntamiento de San Pedro Cholula Porque estamos trabajando en el deportivo En la unidad deportiva de San Pedro Sí, por supuesto La actual alcaldesa Y antes J.J. Espinosa también nos apoyó Sí, porque es un proyecto Que viene emanado de ahí De hecho, quien hoy dirige los destinos Del deporte, Felipe Figueroa Ha dado todas las posibilidades Para que el equipo pueda trabajar ahí De hecho, la instalación Ahí se entrena el primer equipo Son muy caras unas instalaciones deportivas Con cancha de fútbol, con baños De hecho, es sintética la instalación que tienen ahí Tenemos acceso a la alberca Vestidores, regaderas Al gimnasio O sea, en ese sentido agradecer Está acá en Ceresotla Ah, en Ceresotla Son tres deportivos los que tiene el Ayuntamiento Sí, Etlachi, que está por aquí muy cerca Este lado Tras de la casa El de Tepontla Y este otro Así es Y bueno, todas las posibilidades Para poder entrenar Están los chicos míos Que estoy trabajando Con el proyecto que tenemos Y también hemos hecho equipo Con los de la cuarta división Claro Tenemos un proyecto ahí Mácomunado Con Guerreros Cholula Que es el equipo que juega En la cuarta división Premier En donde hemos trabajado De hecho, hemos empatado los partidos De cuarta y tercera Para jugar el mismo día Obviamente Estoy tratando de que Tengamos Mayor afluencia En los partidos Y que realmente Este sábado Que pasó Considero yo que tuvimos Una muy buena respuesta Y yo creo que como El sábado jugaron A ver como estuvo Que pasó Que perdieron El deporte Contra quien jugaron Jugamos contra Águilas de Guerrero Universidad Es bueno empezar perdiendo Empezar ganando Y salir Empezar como caballo bueno Y salir como burro Matalo No, el deporte es así El deporte es así Política es lo del caballo negro ¿No? El caballo que alcanza Gana Gana O sea, siempre es bueno Venir de atrás Hay muchos proverbios Quiero comentarle Que el equipo que vino No es excusa O sea, porque en el fútbol No hay excusa Para nada Hay que trabajar Yo se lo he dicho a Eli Siempre Hay que trabajar Y trabajar Y trabajar Para que los resultados vengan Y bueno En lo personal confío plenamente En mi cuerpo técnico Y en el grupo de chicos que hay Que quiero comentarle Que de estos chicos Que jugaron Solamente tres Habían tenido oportunidad De jugar A nivel profesional De ahí todos los demás Fue debut Todos los demás chicos Empezaron Es su primer partido Su iniciación en el tema deportivo Y obviamente La Universidad Autónoma Guerrero Ellos fueron super líderes El año pasado En el grupo seis O sea, no es ningún equipo Improvisado Es un equipo que tiene trabajo Tiene muchos años En este En esta edición Ya tiene tradición Y que obviamente Trae tablar Uno cero Uno cero Ah no Pues entonces Uno cero Y tuvimos opciones Para poder concretar Con un equipo ya vio Para dejar mentir Cari porque estuvo en el partido Tuvimos opciones Es cierto Que lo filmó Chorula la Bella Completo Transmitió Yo no lo vi Yo salí de Puebla ¿Quién va a ser El cronista o el cronista? Todavía no tenemos Estamos en busca De algún talento ¿Un cronista de fútbol? No Usted no era Es difícil No es fácil Narrar un partido de fútbol Si Necesitas saber De fútbol Si No es así nomás No es como la mesa de diálogo De hecho comentarle Que en esta semana Mira el fútbol Es tan noble Y tan bonito Que te da inmediatamente La oportunidad De revancha ¿No? O sea A los ocho días Nosotros tenemos La oportunidad El viernes Próximo El comercial ¿No? Nos toca jugar En Emiliano Zapata En Morelos Contra Alacranes De Puente Díxtla A las cuatro de la tarde Y ahí tendremos Una oportunidad Nuevamente De poder mostrar Lo que este grupo Puede hacer Entonces En el fútbol Se pierde Y se gana Pues es un juego Claro Está bien Pero Hay que festejar Hay que festejar La derrota Porque se da uno cuenta De sus defectos Hay que festejarla Porque nos vamos a corregir Y a la próxima Ya no va a ser tan fácil Claro Si hay que verlo Como algo Como un reto Y es algo que Como tú lo dices Es un reto Y que te permite Poder mejorarte Y yo se los dije A los chicos Se podrá Perder Ganar Compartar Pero la actitud Que ellos tienen Dentro de la cancha Será de acabar Al cien por ciento Cada una de las jugadas Cada uno de los balones Si En el fútbol No es nada más De aptitudes Con P Sino que La actitud Del jugador Tiene que estar Mentalizado Para ganar Y eso Hay que hasta Meter hasta psicólogos Ahí ¿Verdad? Y hay que estar En un chico Hay que invertirle El fútbol No es una cosa sencilla Y todo eso Cholula Se ha podido Lograr Gracias a Lili Y a sus hermanos Somos empresarios Realmente En este proyecto Platicábamos Hace un mes atrás Buscando Patrocinadores Porque es Tienen patrocinadores En lo real Ahorita Cholula La Bella Son de ellas Seguí en el tema educativo Porque quiero comentarles Que la licenciada Preocupada por el tema Educativo De los jóvenes Además de hacer deporte Tienen que estudiar ¿Por qué? Porque es un complemento Es algo importante Para ellos Porque algunos Quizás puedan llegar Pero no todos Importante será Que tengan Un tema escolar Que los pueda respaldar El día de mañana Alguna lesión O algo Que tocamos Pero todos Están expuestos Ninguno ahora Está exento De algo así Sí, Osman La clave Está allí Yo creo que Ahí sí iniciaste La plática Tú dijiste Sí, hay vandalismo Hay drogadicción El vandalismo Y la drogadicción ¿A qué se deben? O sea, que los jóvenes No tienen que hacer Eso de estar de holgazán Esa es la madre De todos los vicios Así es El que no tiene que hacer Como decía mi abuelita Cuando no tengo que hacer Como que las ideas Se me van de lado Claro Pues sí, es cierto Ya no tiene un enfoque Estás trabajando en algo Estás siendo productivo Estás enfocado Si te quitan eso Pues entonces Como que todo se te mueve Así es Definitivamente Y ahí entran los avilones Y te venden droga Y ahí caes en la trampa Y precisamente Se planteó Este proyecto Como con la idea De trabajar Con el tejido social Que se ha venido Destruyendo poco a poco En estos últimos años Que definitivamente Hemos visto Que en México Pues sí estamos viviendo A una especie De tiempos sombríos Donde la delincuencia Se ha disparado Endormemente No hay una persona Que me diga A mí no me han acertado O no me han robado O no me han inventado Hacer algún tipo de daño Y eso es algo constante No nada más Del foco rombo Aquí en San Patiás Todo Cholula Todo Poderla Todo México Toda la República Yo he visto Que aquí en Cholula Está Virgen casi La promoción De la cultura Del deporte De todo eso Hace falta mucho Mucho para Precisamente Para apoyar A la juventud Porque ahorita Como están las cosas Los malandrines Fácilmente Se captan A la juventud Por falta de recursos Por falta de oportunidades Por falta de empleo Y el deporte Pues es un buen aliciente Aunque si no se controla Puede Contra lo contrario Y precisamente De lo que usted dice De la falta de aliciente Yo me doy cuenta Que hay muchos talentos Tanto en el deporte Como en la cultura Que no tienen El apoyo suficiente Como para salir adelante Porque Desafortunadamente Si hay Algunas otras franquicias No hablo en su totalidad Pero hay algunas franquicias Donde El deportivo Le dice al joven Si tienes talentos Si te voy a fichar Como profesional Pero tenemos que Cobrarte una cota Por la participación Y a lo mejor De alguna manera Es válido Porque Es un poco pesado Mantener Pues una tercera división Como tal Y bueno Se tienen que generar Los recursos Y es donde Entonces se ven frenados De todos estos talentos Que de alguna manera Pueden llegar a ser Cosas grandes Pero como no tienen Ese apoyo Porque la familia No puede pagar A lo mejor el fichaje No puede pagar La cuenta No puede pagar La casa Entonces bueno Se van desperdiciando Todos esos talentos Que no pueden Ni arrancar Si quieren Claro Y entonces Precisamente Creo que Uno de los objetivos Que tiene Este proyecto Es precisamente Eso De alguna manera Absorber Todos estos Prenos Que tienen Los jóvenes Y bueno Darles la oportunidad De que ellos Se den a conocer Y que sea una plataforma Donde Sean vistos Por otras Otras franquicias De segunda O de primera división Y que tengan la oportunidad Igual que los que tienen La posibilidad económica Y entonces No haya Una Una desigualdad ¿No? Y es lo que nosotros Queremos con este proyecto Y la clave está En lo que decía Hace ratito Osmán Por desgracia El fútbol No nada más El fútbol Yo creo que Casi todos los deportes Y no nada más Los deportes También las actividades Artísticas Requieren De instalaciones Adecuadas La infraestructura Para jugar Bien Fútbol Es cara La infraestructura Para No sé Una orquesta Sinfónica Es cara Un buen Maestro De música Es caro Entonces Yo creo que La clave está En lo que tú dices La combinación De El apoyo De los gobiernos Es decir No nada más Se necesita un empresario Que esté dispuesto A arriesgarle Y a invertirle Se requiere También El gobierno Haga su parte Y él sí tiene La infraestructura Él sí tiene Los deportivos Que no siempre Están trabajando Al cien por ciento Yo veo Los deportivos A veces vacíos Entre semanas Están vacíos El fin de semana Sábado Y domingo Se llenan Están saturados Pero hay que usarlos También entre semana Hay que usarlos Para apoyar Empresas como las de ustedes Ahí entra Lo malo de esto Es que cuando ya El equipo O los equipos Están desarrollándose No faltan Gente Con mucho Cormillo Que quieran Ya apropiar Eso es muy común O sea Hay que cuidarse A la selva capitalista Quiero aprovecharse Las oportunidades Incluidos los gobiernos Muy bien Muy bien ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema Sobre esto De fútbol? No Pues que nos digan Cuando van a jugar El calendario de juegos ¿Cómo van? Con mucho gusto De hecho Bueno les comento Los dos partidos Más próximos que tenemos Que es el viernes ¿El viernes juegan? Este viernes 20 ¿En dónde juegan? Jugamos en Emiliano Zapata Morelos Contra Alacranes De Puente de Ixla ¿Emiliano Zapata Es un municipio Del estado de Morelos? Sí Está yendo Por filo de caballo ¿Y va el Chorú La Bella A transmitir? No Están comprometidos Ahí Porque ya Está caro Está caro Hay que pagarles Hotel Y comida Y el siguiente Todo cuesta El día 21 A la semana siguiente Recibimos Atlético Cuernavaca ¿No sabes qué día todavía? Sábado Nosotros vamos a jugar Sábado a las 4 de la tarde Todos nuestros partidos Serán 4 de la tarde Sábados Es 29 29 Sábado 29 4 de la tarde En Unidad Deportiva San Pedro Aquí Aquí De locales Unidad Deportiva ¿En cuál de las 3? En Cerezotla En la de Cerezotla Así es Y de hecho Vamos a estar cada 15 días Aquí en el mismo campo Todos los sábados A las 4 de la tarde Cada 15 días Juegan en Cerezotla Todos los sábados Así es Sí, porque uno es local Cada 15 días Cada 15 días Así es Es una cosita Y como en el fútbol profesional Así es Una yuna Es profesional Es tercera división profesional Ah, claro Es el amor de la liga No por ser tercera división No, no Fíjese que está Obviamente la liga MX Está la primera Que ya es un des Yo no entiendo ya Tantas ligas que hay ¿Tú sí entiendes? Son categorías Son ramas O lo máximo Circuito Y esa Yo me hago volación Y que luego Que la Hay muchas cosas Que ya Antes era una Perdura Y que torna de clausura Sí Sí, esa parte De los internos Yo cuando yo era niño Era una sola liga Y Hablando pronto Todos con datos Sí Más sencillo Hoy es Un punto Un punto Y ya Y precisamente Ahorita Que mencionas Lo de las familias Sí Es lo que platicábamos Con Karina Que queremos No nada más Tratar de Impulsar a los talentos Sino Llegar a esos días Donde Ibas con la familia Precisamente al fútbol Que el fútbol Sea una fiesta familiar Que la familia Bueno Desde luego Que nos apoyen Que vayan a ver Los partidos Que se pongan la camiseta Que nos apoyen Con la camiseta ¿Verdad? Claro Ya la tenemos a la venta Y Bueno Que lleguen con su camiseta Que lleguen con la familia El típico Que yo recuerdo Cuando era niña Que yo No iba mucho al fútbol Pero sí iba al béisbol Aquí en las juntas auxiliares Pues no me dejaron mentir Que se veía mucho Todavía Lo del fútbol En Tepuntlas Jugaban fútbol Antes Béisbol Allí atrás de la casa Atrás de la casa blanca Antes de que modernizaran El deportivo Había béisbol Ya no hay Ya no hay como antes Me parece Pero sigue habiendo Aquí todavía Se llega A dar los torneos Pero yo recuerdo De niña Incluso con mi mamá Con mi papá Los hermanos Nos ponían los uniformes Así Éramos las mascotas Llegábamos los balas Y antes se iba Al fútbol Bien arreglado Hasta de traque Por bata Y ya eso también Se perdió Lo digo no Es por ser elitista Ni nada Y entonces Yo creo que precisamente Eso es Lo que hablamos Del tejido social El deporte Y la cultura Te dan muchas cosas Y precisamente El estar unidos En familia Y que Que me compra El refresco Que me compra La torta Que Nos apasionamos Porque ganó Porque perdió Porque Para la próxima Sí Y que en esta Sí ganamos Entonces Todo eso Genera Va generando La unión Y la convivencia En la familia Sí Ya tuve la oportunidad De hacer una presentación Del equipo En donde se dieron A conocer Las prendas Que usa Les enseño Este es el uniforme Este es el uniforme Este es el de visita Que muestra Lili Ajá Cuando van a visitar A un equipo Llevan este Jugamos con el blanco Y cuando jugamos De locales Utilizamos la prenda Negra Sí Obviamente ¿Quién diseñó El logo? Aquí La licenciada Ajá Fue quien Este Quien Les debería De platicar Todo Para que Para que sepa Verdad Lo veo comunicado Porque entendí bien A ver ¿Qué significa el logo? Bueno Primero Lo de los patrocinadores Si no se van a enojar Conmigo Este Pues desde luego Que uno de los primeros Pues es el Hotel Cocoyotla Porque Estamos Tratando de sacar Todos los Los apoyos Que se hacen Del hotel Está el hotel ahí Está este Programa Campeón Que también nos está apoyando Seguro Yo le quiero agradecer Mucho a los de Seguro El centro de estudios Intensivos De aquí de Cholula Que está a la vuelta De donde era La Cro A la voltecita Ahí está la escuela Ellos nos hacen favor De darnos Al cien por ciento Las becas Para nuestros Patrocinadores Del equipo Así es Para nuestros estudiantes Y bueno Y también Y también pues Por supuesto Cholula la bella ¿Verdad? Que puedo decirles De Cholula la bella Ya ustedes la conocen Tienen toda una visión altruista De todo lo que hacen En cuestión de la De Ajá Ya le entendí Pues aquí está Este es el logo Aquí está un indio Checúa Es correcto Y viene una Sí, ya Ya me fijé Sí, pues Tiene los Los puntos cardinales Tiene Los Cuatro Elementos Que son El sol El agua La tierra La tierra A ver la muestro Para que la vean La serpiente emplumada Ya sabemos que significa Estos En el calendario azteca Son rayos de sol ¿No? Sí También tiene que ver Con las estrellas El movimiento de las estrellas También tiene que ver Con las hostilidades De las mayordomías Tiene que ver Con el calendario azteca Entonces Es todo un simbolismo Sí Muy bonito Muy sincretizado ahí Muy bonito Este Saben que ya se nos fue la hora Sí Ya estamos en los últimos Cinco minutos Sí Es correcto Qué rápido Siente se nos va A esta hora Al principio era Pensamos Es mucho una hora Y ahora se nos hace Se nos va Muy corto Vamos a concluir ¿No? A ver Qué mensaje Envían La dueña del equipo Y el director técnico Deportivo del equipo A nuestra juventud Un mensaje A ver Cada uno de ustedes Para la juventud Que nos está viendo Pues yo Yo creo que Lo que uno le da A la vida Es lo único Que nos llevamos En el recuerdo Lo que uno pudo dar Y entonces Bueno en este caso Me preguntan Que por qué Este proyecto Pues es lo que Puedo aportar Muy humildemente A la vida Y así Como uno aporta Este Yo le pido A los jóvenes Que crean Que en este caso Crean en este proyecto Que crean Que es verídico Que crean Que así se puede hacer Que crean Que uno sí puede dar Lo que se pueda Y que es definitivamente Para mejorar Y que al dar Es porque Les pido Que nos apoyen Que nos vayan A ver A los partidos Y que nos emocionemos Que vivamos Que nos apasionemos Que suframos Cuando pierden Que nos alegremos Cuando ganen Y que nos hagamos Parte del equipo Para más Muy bien Bien Nos queda agradecer El espacio Para poder Conbir con ustedes Y platicar De lo que me apasiona Que es el fútbol A toda la juventud Y a toda la gente Por supuesto Invitarlas A que se acerquen Al deportivo Ceresopla Que ahorita Tenemos el tema De registros cerrados Pero seguramente Por ahí Nos faltó observar A alguien más En el mes de diciembre Tendremos la oportunidad De poder Se abren los fichajes A nivel internacional A nivel nacional Y podremos tener La oportunidad De que muchos jóvenes Puedan hacer Campos de pruebas Y se integren Con nosotros A esta familia Del equipo Profesional Que tenemos aquí En San Pedro Muy bien Octavio Palabras finales Bueno, yo nada más Felicitarlos Y agradecerles Al mismo tiempo De esta oportunidad Que nos damos Los que vivimos En Cholula Y pues también Invitar a los jóvenes Que se vayan Por el buen camino Que estudien Que jueguen Que se diviertan Pero sanamente Y pues No hay más que decir Pues sí En suma Así como un resumen El fútbol Es nuestro deporte Popular por excelencia Es el deporte De los mexicanos Hay que rescatarlo Hay que entrarle Aprovechen Que tenemos ya Un equipo Aquí en Cholula En tercera división Con un equipo profesional Que está jugando Todos los Bueno, no todos los sábados Cada Un sábado sí Un sábado no Y como dice La licenciada Liliana Que el fútbol Regrese A hacer una fiesta familiar Y vayan a verlos Jugar en vivo Es muy bonito Ver un equipo Jugar en vivo Vayan en familia Hagan un día de campo Y luego de ahí Se van al fútbol En fin Pues felicidades Me dio mucho gusto Platicar con ustedes Pues nos despedimos Gracias Karina Gracias Baruch ya se fue Ya nos abandonó Baruch Por ahí anda Muchas gracias Suerte Gracias Opa la siga Adelante De su empresa Fútbolística Que tengan mucho éxito Me dio mucho gusto Conocerlos Liliana y Osman Y pues tantán Se acabó Nos vemos Dentro de ocho días El próximo miércoles Al mediodía En el momento En el momento En el momento Que es más leve La sombra A las doce En punto Gracias 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 Gracias